¡Ajá! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 de mi vida cuando te creo cuando precisas Como estás, también ¿Quita la vida? Me encanta la canción que yo Nunca voy No me alegro de amor Que no te va a ir así Quiero que contigo no hablo de su corazón Y al fin deriqueña No me alejan locos Ay, 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 ay No me alegro de amor Que no me alegro de amor Que no me alegro de amor Que no te va a ir así Quiero que contigo no hablo de su corazón No me alegro de amor No me alegro de amor Que no me alegro de amor Que no me alegro de amor La guitarra, la guitarra, me gusta eso, ¿cómo? Poco a costumbre, 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 a costum Quiero amigo tú, no cambia el espacio Digo mi vida, no me dejan loco, soco, soco Quiero amigo tú, vas a ti, pésame Querida, pida, aguita, aguita No, 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 no Quiero amigo tú, no cambia el espacio Querida, pida, aguita, aguita No, 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 no Quiero amigo tú, no cambia el espacio Querida, pida, aguita, aguita Ya soy liso, así ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esa linda brinca deda, a mi fin va acompañar, a la guiña de madera. Esa linda brinca deda, a mi fin va acompañar, a la guiña de madera. A manera, a manera y un jantín, un mundo no igual, el mundo no igual. Esa linda brinca deda, a mi fin va acompañar, a la guiña de madera. Esa linda brinca deda, a mi fin va acompañar, a mi fin va acompañar, a la guiña de madera. Esa linda brinca deda, a mi fin va acompañar, a la guiña de madera. Esa linda brinca deda, a mi fin va acompañar, a la guiña de madera. Esa linda brinca deda, a mi fin va acompañar, a la guiña de madera. Esa linda brinca deda, a la guiña de madera. Esa linda brinca deda, a la guiña de madera. Esa linda brinca deda, a la guiña de madera. San Pasán, esta linda brincadeira, la divina de la madera San Pasán, esta linda brincadeira, la divina de la madera San Pasán, esta linda brincadeira, la divina de la madera San Pasán, esta linda brincadeira, la divina de la madera